Música Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí Hoy vamos a presentar dos libros Pablo va a presentar mi merevedor filológico Y yo voy a tener el honor de presentar un libro Que acaba de publicar también Pablo Anadón Que se titula La poesía en el país de los monólogos paralelos Es un libro que recoge ensayos Escritos por Pablo a lo largo de unos años Pero realmente adquieren otra dimensión Al estar en un único volumen Yo los conocí a la mayoría ya Pero la relectura así en conjunto Es muy realmente impresionante Porque sienta una posición En torno a una cuestión Que yo creo que es crucial En el ámbito de lo que es la literatura argentina Que es la poesía La poesía que antiguamente era Como dice el propio autor El desafío más alto del arte de la palabra Ahora es la parienta pobre O la cenicienta de los géneros literarios Música No es el caso de esta segunda edición Corregida y ampliada Del breviario filológico de Alejandro Reyes Cuando me dijeron que iba a haber una segunda edición Yo pensé que era la gran oportunidad Para rehacer el libro No solamente corregirlo Sino ampliarlo De manera que esta segunda edición Es mucho más extensa Incluye una cantidad bastante mayor De artículos que la primera Este libro está pensado para los estudiantes Del profesorado portugués Y en general para los estudiantes De idiomas, de letras En materias como lingüística O estudios del lenguaje O literatura Yo creo que puede ser útil Para toda esa gama Digamos así De estudio Y por eso le puse este título Breviario filológico Porque la filología Tradicionalmente ha sido El nombre con que se abarcó Todo ese campo La mayor parte de las cosas Que puedan tener interés allí Se las debo sobre todo A los estudiantes Que son los que nos van Llevando adelante Con preguntas Y con inquietudes Nos obligan a revisar Lo que creíamos que sabíamos Así que es una tarea Que no se termina Bueno, es una alegría Para mí estar aquí Para presentar el libro De Alejandro Con quien nos une Una amistad de larguísimos años Y sobre todo De intercambio intelectual Poético Es verdaderamente Una obra muy valiosa De síntesis Y de una perspectiva Actual Sobre problemáticas De la lingüística De la teoría literaria De modo que Creo que es una gran Contribución La de esta segunda edición De la teoría literaria 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 Gracias.